Amigos, pues estamos en un nuevo video y pues estamos en la plaza Andares y vamos a entrar a un nuevo lugar que se llama Y pues, si se preguntan en donde estamos, estamos en frente y puedes entrar ¿Cómo se crea? Me encantan los huevos, ¿sabes? ¿Cuál es el juguete que más se vende? ¿Tienes algo en mente como de adultos, niños? ¿Ninos? De niños Bueno, pues podría ser lo que tenemos la versión de Jurassic Park Sí Sí Puede ser este porque es de la nueva película que acaba de salir También Puede ser la línea de Mario Que más que nada son como de expansión en sí La mayoría llega a comprarse el Mario este porque estos son los que llevan los personajes principales Ya estos son de expansión por eso son los comas que llevan a ver este para poder ampliar el mundo de Mario Ya si quieren algo como más infantil podría ser Jarbox Que son estos dos Que son como las vendidas en niños pequeños Y ya si quieres algo de ahora sí, más grande de coleccionistas Son estos que son de los de superhéroes de Marvel El Dale o el Sancho Santoro Son de los más vendidos Este es Este es Este es Este Este no me acuerdo como es Este es Este es No me acuerdo ya Amiguitos, pues este es el que escogí Y ya nos vamos con los de menudo Y ya nos vamos con los de menudo y amaros con nosotros Sí Sí Me gustaría a ti si no se compra con un llavero o con una ayuda con tu liso por favor ¡Papi! Ahora Sí Me entrego tu ticket Amiguitos Pues ya nos vamos Y miren Más allá traemos lo que querían Pues No olviden darle like Suscribirse Y darle a la campanita Sí No 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 Gracias por ver el video.